Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 20 de junio. A continuación, las noticias más importantes. Al menos 25 extranjeros detenidos durante el régimen de excepción, es lo que la Organización Socorro Jurídico Humanitario ha registrado desde la implementación de esta medida. Han perdido la misma suerte de los edad de ellos y de los empresos. Por ejemplo, a este momento tenemos alrededor de 20 denuncias de colombianos capturados. Los extranjeros que han sido capturados hasta la fecha son trasladados al Centro Preventivo de Jucuapa, en el departamento de Usulután. De acuerdo a dos fuentes de centros penales, 464 extranjeros se encuentran recluidos en dicha prisión, de los cuales 20 son colombianos. Autoridades de la Universidad de El Salvador aseguran estar listas para recibir a los más de 6.000 atletas que competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que arrancan este viernes en el país. De acuerdo al vicerrector administrativo de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, las delegaciones de los países ya han empezado a ingresar a la Villa Centroamericana, ubicada en la sede central de la UES. Inicialmente, la inversión del Instituto Nacional de los Deportes era de 8 millones para la remodelación de los edificios ya existentes en la universidad. No obstante, el proyecto se amplió a 48 millones, Según las cláusulas firmadas por las autoridades universitarias y el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, las obras debían estar terminadas a inicio de 2023, pero a la fecha aún se observan trabajadores en el campus universitario. El Ministerio de Salud ha detectado la circulación de la influencia tipo B y catarros comunes en El Salvador, lo que explicaría el aumento de infecciones respiratorias agudas percibidos por médicos del sector privado y la población en general. El ministro de Salud, Francisco Alaví, ha explicado que los aumentos de casos de IRAS no estarían vinculados al COVID-19, que a la fecha se encuentra a la baja. Al cierre de esta nota, no fue posible confirmar esas declaraciones, ya que el Minsal sigue sin publicar estadísticas sobre las enfermedades de vigilancia epidemiológicas, entre ellas las IRAS, las cuales no se actualizan desde el 20 de mayo de este año. Una nueva prórroga de 18 meses fue otorgada por la Comisión de Obras Públicas para que los empresarios de unidades de transporte colectivo que no realizaron la sustitución entre los años 2019 y 2023 por haber cumplido los 20 años de antigüedad. De acuerdo al diputado Serafín Orantes, de las 10.000 unidades de transporte colectivo que hay a escala nacional, ya se renovaron 2.000, reflejando un 21.7% del total de unidades. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.